Dice Pedro Ferriz, hija, que tiene muy confirmado, así lo dice, muy confirmado, que le pagaron de 80 a 100 dólares a los paisanos por ir a echar porras a Andrés Manuel López Obrador. Dice un actor de Televisa, de nombre Mauricio Martínez, que a la señora que le ayuda con la limpieza de su depa, dijo que le estaban ofreciendo 100 dólares por ir a aplaudirle ayer y hoy al presidente López Obrador. Bueno, le contestó Poncho Gutiérrez, del Deforma, y dice hasta parece que tuitean este tipo de cosas a propósito, no se ayudan. Y le contesta Mauricio Martínez, ¿de quién hablas, Alfonso? Cuando quieras te la presento y que ella te lleve a Queens, en donde juntaron a la gente para luego irse afuera del consulado. Pero ven a Nueva York, verás cómo fue puro show, ¿qué dices? Pues no sé si Poncho le contestó, la que sí le contestó fue Meme Yamel. Nuestra querida Meme Yamel, adiós a poblana, le escribe, te tomo la palabra Mauricio Martínez, mi productor, le mandamos un saludo al producer Cris Álvarez, está en Nueva York, él puede entrevistarla hoy mismo, ponle hora. Vamos a ver, vamos a ver, porque creo que se empezarán a caer así como Castillo de Naipes, las mentiras de estos personajes que no entienden lo que no entienden. Este sentimiento de cercanía de los migrantes que tuvieron que salir por culpa de Salinas, o de Cedillo, o de Fox, o de Calderón, o de Peña Nieto, y que hoy quieren la transformación de nuestro país para algún día poder regresar a sus pueblos, de esos pueblos de los que salieron huyendo por la violencia o por la ruina. ¿Que las cosas están color de rosa en México? ¡No! Pero la gente ve, la gente sabe la diferencia entre alguien que tiene autoridad moral y los que perdieron hasta la dignidad porque se sirvieron con la cuchara grande. Y no, a mí no me pagan por hablar bien de Andrés Manuel López Obrador. A mí no me paga un centavo el gobierno. A mí los que me mantienen son ustedes. Y en esa búsqueda de ser voz oído, sobre todo de la comunidad migrante, tengo que hablar claro. Si esto le incomoda a Milenio, si esto le incomoda a López Dóriga, si esto le incomoda a los Ferris, es porque no los conocen a ustedes. Es porque no saben cómo está el pedo. Ojalá, ojalá que Mauricio Martínez, este actorcillo, cantante, que vive en Nueva York, tenga los tanates para contestarle a Meme Yamel, aprovechando que el producer está en Nueva York y que deje que entreviste a la señora que le ayuda con la limpieza y que dijo que le pagaban 100 dólares por ir a echarle porras a Andrés Manuel López Obrador por dos días. Bueno, la señora de la limpieza, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto le pagará Mauricio Martínez? ¿No? ¿Para que haya ido a Queens? A ver cuánto le sirve. Está muy mal pagada, ¿no? Digo, ahí nomás lo dejo de tarea. Pregunta, Vicente. Bueno, pues, seguimos. Me decías, Toño. Este cuate sí será actor. O sea, es que, mira, estoy viendo su cuenta de Twitter. Yo respeto, por supuesto, a los actores, como no tienes idea. A mí me llama mucho siempre la atención esto. Y el arte es algo importantísimo para nosotros como mexicanos. Pero sí será actor, porque en su Twitter, en su cuenta de Twitter, solamente publica a golpeteos, a la Cuarta Transformación. Está en su derecho, ¿eh? Obviamente, obviamente él puede ser conservador y hablar de X o Y, de su libertad de expresión. Pero la cuenta de Mauricio Martínez, que en efecto está verificada por Twitter, en la que dice que es mexicano, inmigrante mexicano, New Yorker, que ha sobrevivido al cáncer y etcétera, pues veo solamente, pues, compartidos muy al estilo Frena o muy al estilo a los minibots y minitrolls que, pues, llenan estas redes sociales, ¿no? Una serie de caricaturas, muy, de las caricaturas estas, de los cartones de los de la ultraderecha mexicana, cuestionamientos al gobierno, que qué bueno, te lo digo, ¿no? Casi no veo algo que tenga que ver con su rubro, con la actuación. Por eso cuestiono, Mauricio Martínez, pues sí sale, vamos, lo vemos en obras teatrales, lo hemos visto en la... Me dice, me dice Ceci que sí, pero, pues, ¿quién es este señor? Yo no lo conocía, fíjate. Ojalá, ojalá que nos deje entrevistar a la señora que le ayuda con el aseo, con la limpieza en su apartamento y que también la señora diga cuánto le paga por hora el señor, no vaya a ser la de malas que le esté pagando menos el salario mínimo y ahí sí le ayudamos hasta con con algún abogado para que lo demande. Bueno, hay...